La presidenta de la Alianza Empresarial para el Comercio Seguro, Julie de la Cruz, dijo, según un informe del Banco Interamericano de Desarrollo, los delitos cibernéticos ocasionan pérdidas de más de 100 mil millones de dólares en la región. Rosalía Díaz nos presenta la historia. Al encabezar la apertura del XIII Congreso Nacional del VASC, Julie de la Cruz destacó como una necesidad la creación de políticas empresariales que garanticen la competitividad, señalando que la innovación y seguridad son las bases para el crecimiento del comercio internacional. Hay toda una estrategia, no solamente a nivel público, sino a nivel privado, de establecer las alianzas necesarias para implementar las medidas para proteger. Durante el Congreso se hizo referencia a la conformación de una red multimodal de transporte y servicios logísticos, que incluyan tecnologías con localización por GPS, actualizados en puertos y aeropuertos. En este proyecto que tenemos en Aeropuerto de Punta Cana y a nivel nacional de crear un hub de carga, nosotros estamos haciendo las inversiones que sean necesarias para garantizar la integridad y la seguridad. Porque tenemos una ventaja competitiva en el país y es que al tener tantos turistas, tenemos ahora mismo más pasajeros que carga. Resaltaron la innovación como parte fundamental para el desarrollo del potencial que posee la República Dominicana, siendo el noveno país en economía de América Latina. Y aquí no estamos pensando ni siquiera en todo el potencial que tiene este país tan hermoso. Si los mismos empresarios no se lo creen, entonces ¿cómo va a haber un desarrollo mayor? Asimismo, la Embajada de los Estados Unidos entregó a las empresas preseleccionadas las acreditaciones de la norma internacional del BASC. Rosalía Díaz, CDN.